Arriba que sabrosa la rumba Que siga, siga la rumba A la rumba llegaremos Ahí vamos con las mujeres Que dejen los quehaceres Y juntos y gozaremos Arriba que sabrosa la rumba Que siga, siga la rumba Arriba que sabrosa la rumba Que siga, siga la rumba Cuando llegamos a la rumba Sonando en la dos tambores Entonces vengan señores Como bailando me zumba Arriba que sabrosa la rumba Que siga, siga la rumba Arriba que sabrosa la rumba Que siga, siga la rumba Su ritmo es el soberano bonbo Arriba que sabrosa la rumba Que siga, siga la rumba Arriba de ayer, de hoy y de mañana Ven morena a bailar con ganas Arriba que sabrosa la rumba Que siga, siga la rumba Arriba que sabrosa la rumba Ángela María, vida mía Quiero contigo bailar en rumba Arriba que sabrosa la rumba Que siga, siga la rumba Tirando con su bailar 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 Pensando con su bailar ¡ dua! Eres de este Tirando con su bailar ¡Viva cheering! ¡Viva 2018! Parlano za powerful ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!